Esto es una sorpresa negro, esto es algo especial Es el negro flow, rapid back to the fucking game Let the light me negro, guard your ragabullets to your brain Insane, todos ellos saben lo hice por el pain No gain, me vi a una película en Blu-ray, hey De vuelta al barrio, los kings de todo el escenario Mejor llama a la patrulla que mis versos son sicarios El agua es serio diario, tú mejor cierra los hicos Que aún no eres adversario negro Otro trabajo perpetrado en el prado de los letrados Partiendo estrados, subiendo grados Poco me importa si te agrado Si toda la cosecha que tengo es porque hace 20 años le he sembrado Voy concentrado en la mía Desde pequeño ya sabía que mi día llegaría Raperos fecas, no entran a esta meca El profesor del instituto les quitó la beca Es what you're is all too, ice cream como who Poniendo en alto el sur Costa Rica y Perú Montó la fun y matamos todo tu crew Yo si he llorado sangre negro, what you gonna do Papa aquí rapeamos, tenemos los títulos Ayer en la mierda y hoy rapeo con mis ítulos Sigue lo que quiero, seguir jodiendo ridículos Vive lo que somos pa' la calle, pa' de símbolos Hey Kilos y Soul 2, Costa Rica y Perú Dueños de la multitud, you know how we do Quiten el culo del trono de los mesías Que ya llegó el momento de cumplir las profecías Todas las apuestas van para mi favor Soy un analizador, lapicero paralizador No me interesa la marca que llevas puesta Porque en tu puta vida tendrás letras como estas Entro por la noche en la mafia italiana Los espero en el balcón papi, Tony Montana Aquí se jode el que habla, callan las ranas A los fakers, los tiramos por la ventana Esto es un golpe de estado bro, no cualquier atentado bro Tú quédate sentado bro, que somos el jurado bro Lo que la calle quiere pa' este movimiento Los quemo lento, como un blanco y ellos adentro Somos una turba controlando la cuadra Mis perros olfatean, tus perros ladran En un teclado no se mide la hombría Algunos piden que la pide tanta hipocresía Nada que demostrar tengo Todos saben de donde provengo Real lo mantengo Esta letra la escribí en una madrugada Mientras que lloraban como perras en su almohada Soy fiel amante de callar a todo el que habla Amos de dota, somos reyes de la cuadra No se haga el chusma que cualquiera se la cuadra Joven Héctor Lavoy, yo soy quien trajo la salsa Recuerdo el mundo, converso desde mi casa Raza con la mierda, saben que andamos de casa ¿Y qué pasa? Conocen el nivel, por eso nunca lanzan Niños de papi volvieron las amenazas Alta está la valla, tiburones en la playa Mejores que se vayan, que por aquí no hay batalla 2019, lo que hay es patear el culo Mientras que cojo el micrófono y lo estrangulo Magnicidio lirical, se avecina Los gallos cantan al amanecer, pero tú no gallina No me sorprende lo que salga de tu bando No se le vende drogas al rey del contrabando You wanna battle with me or you wanna play, son? Bebé de mami, un asesino como Jason Pa' que nos tiras con ese muro de Playworld Aquí le damos a testigos y a los neighbors Pintor del gueto con este flow bien violento No es pa' cualquiera este sonido bien grotesco Si oyes aplausos perras porque lo merezco Tú diste el culo por ese asqueroso puesto Yo vengo de un barrio marginal Con alta tasa criminal, al sur de la capital Donde suena lo real, donde un incendio afectó a mi comunidad Dejando más de un niño sin hogar, pero que va Cuando vivan lo que yo, cuando vean lo que yo Cuando sientan lo que yo y rapeen lo que yo Vamos a hablarlo de frente mi bro Mientras tanto cállate y aprende la lección negro Aquí las prendas no rapean, no se de que alardean Mi lapicero apunta y bombardea Terribles killes diciendo que son killers Pero para librar el culo lloran con los alguaciles ¿A quién mataste o a qué banco te metiste? Si tu señora madre te alimenta y también te viste ¿Qué película te viste? Para mí que se titula ese culo lo vendiste Raperos pussies que no saben de music Tengo familiares que cargaron mini-usis Que sin hablar tanto dan a quemar ropa Como en el 2008 lo hice con toda la tropa Así que tómate la sopa niño desobediente Que no te quiero ver en mi expediente Soy un pidente en caliente Microfón del augurio Veo más allá de lo evidente Más allá de lo evidente El Quiroz está en los párrafos Soul 2 Costa Rica y Perú Rosa Negra de por vía, hijo de puta My Flavor World War niggas Yeah, yeah 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah